¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Titi, tú me hablaste claro cuando fuiste a Águila! ¡Suscríbete al canal! 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 Un beso, Timoteo. Paga, paga, paga. Y vete y déjame solo contigo. ¡Mire! ¡No! ¡Ay, tití, coño! ¡Titi, tití, tití! ¡Momo, mo, 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 Teo! Yo, 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 yo va con, con, contigo. No, 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 no importa. Yo, 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 lluvia. Sol, 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 sereno. ¡Hombre! Yo, yo voy con, 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 contigo, tití. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, agárrame aquí! ¡Oh, titán! ¡Míralo ahí! ¡Y britán y maestrín! Bueno, entonces... Bueno, pues yo... Espérate un momento, mira, mi amor. El problema es que yo no tengo dónde llevarte. Yo estoy sin casa, incluso yo estoy viviendo en mi propio carro. Yo, 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 viví, viví contigo en, en, en el carro. Ah, ok, pues devuelvele el dinero que he hecho. Ah, pues me devuelve a los partes. ¿Y tú vas a dormir en el carro, de verdad? Bueno, pues entonces, mire su dinero. Entonces, tú te quedas a vivir conmigo y dormimos en mi carro. ¡En el carro, no! Usted me lo debe a tu, usted no me lo paga y no se monta. Usted está loco. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias!